Yeah, Hijo, Yeah, Hijo, Gracias Dios, te agradezco, yo soy el fruto de lo que tengo, es por eso que aventando un freestyle con libertinaje estoy, te agradezco ahorita, volteo a ver todo lo que el mundo y la vida me brinda, esta experiencia es inigualable, es por eso que te canto, te agradezco ahorita sale el verso, yo no me puedo dejar de alucinar ya, esto va a estar bien alucinado, por eso lo grabo para recordar, ese suceso, ese momento que casi nadie considera, tu aprecia lo que el mundo y la sociedad te brindan, quizás no te interesa este verso, pero bueno como quieras a mi me da comida, me gusta su comida, por eso le canto a ella, madre querida, te amo un chingo, te canto ahorita y lo distingo, esto es frecuente, aventando un freestyle prudente, porque yo se que si se puede, consiguiendo el verso que tu quieres escuchar, yo no se si tengo lo que merezco, pero no me voy a cansar de luchar, tengo que perseverar, y las críticas, los malos comentarios, y también la gente que me mira mal, tengo que admitir, todo lo que yo pienso, es por eso que me voy a lucir, con estos versos, esto yo no me lo aprendí, te lo puedo jurar por mi, porque yo no voy a jurar por ella, ni por el jefe, yo ando cagando la jefa entro, pero bueno yo no me voy a alucinar de mas, solamente le quiero agradecer a Dios, dos minutos dieciséis, mi mamá ya quiere que vaya a comer, me gustaría que en lugar, de decirme Daniel, me dijera, bien vulgar pinche es que, porque a mi no me importa una maldición, es por eso que me alucino ahorita, con estos locos, no ando cotorreando ya, porque los pinches vatos ya se andan alucinando de mas, y aparte siempre quieren ocasionar problemas, es por eso que ahí yo ya no ando, consiguiendo versos me la paso cotorreando, yo soy lo mejor con una guayna, consiguiendo un pinche verso a ti que te falta, si te falta algo ven conmigo, lo voy a tratar de hacer que te sientas mejor, te lo digo, pinche amigo, no te olvido, estos versos son para quedar conmovido, ya no ando aburrido, me alucino bien ojete, siempre cuando quemo ando grifo, ahorita digo lo que yo quiero y no hay para que lo oiga la jefita, familia los quiero un chingo, es por eso que esto yo creo que lo grito, para que se escuche aquel saltillo, me la paso con madre aquí, me alucino que soy un niño en la vida todavía, aventando un pinche freestyle, yo se que si se puede, la base como que se quiere acabar pero es mía, que si se puede, la base como que se puede,